Hoy que sé que no hay remedio, que ya no vas a volver Se me ocurren unas cosas, quizás debas de saber, no será fácil olvidarme como crees Me equivocas cuando dices que me vas a superar, pues mis besos no se borran Y aunque te den diez mil más, se te olvidaba que eres mía y nadie más Y aunque ahora estés con él, estoy seguro que me vas a recordar Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo, ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar, que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí, vas a querer regresar Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo, ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar, que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí, vas a querer regresar Gracias por ver el video